Maldita comodidad. Sin embargo, bueno, la importancia de eso, de autoconocernos, de descubrirnos, y de eso. Yo cuando hablo de descubrirnos me refiero a quitarnos lo que nos cubre, ¿no? Toda esa sustancia, esa sustancia extra que no soy y que me ha estado cubriendo en este afán de protegerme, con esa idea de protegerme y que la verdad no solo no me ha protegido, sino que me ha enterrado más, ¿no? Entrado más dentro de mis propias capas, ¿no? Que eso es súper fuerte, ¿no? Entonces, bueno, nada. Cuestionarse las creencias, sin duda, es una invitación que queremos hacer en este episodio, Coral y yo. Cuestionarnos las creencias y de alguna manera también invitarte a que a que eso, sin duda que te cuestiones, pero también a que vayas redefiniendo o resignificando, ¿no? Resignificando los conceptos, ¿no? Eso puede ser muy interesante también. Totalmente. Y creo que aquí entra una parte maravillosa de la ciencia, que es la neurociencia, en donde nos vamos dando cuenta que afortunadamente nuestro cerebro se puede reprogramar, que nuestro cerebro es como una plastilina que podemos moldear. Digo, tú te dedicas completamente a eso y tiene todo que ver tanto con el autoconocimiento como con la práctica de la presencia plena o del mindfulness, de la atención plena, porque mis pensamientos pasan generalmente inadvertidos. O sea, tengo de 70 mil, de 20 mil a 70 mil pensamientos por día y son repetitivos, se reiteran todo el tiempo y eso es lo que forma mi sistema de creencias, mis actitudes y por lo tanto lo que atraigo en la vida. Cuando yo... Mi personalidad, ¿no? Esto soy yo. Así soy. Pues es que así soy. No, pues no. No eres así. Si hay un carácter que quizás nacemos con él y que es más retador pulir, sin embargo es posible con un trabajo comprometido de autoconocimiento. Sin embargo, el darme cuenta qué estoy pensando y las narrativas que estoy teniendo, lo que me estoy contando todos los días a mí, eso es lo que está determinando la calidad de mi vida. Como dice Marco Aurelio, un gran filósofo, estamos pintados por el tono de nuestros pensamientos. Qué bonito. Lo dije en mis palabras, no me acuerdo de la frase tal cual, pero más o menos así. Entonces es como dice Coral de la Vega. Como dice Coral de la Vega. Nos pintamos con el tono de nuestros pensamientos y yo tengo mi foco atencional puesto en victimizarme y en pensamiento catastrófico todo un día, pues así va a estar mi día y así se va a reír. repetir al día siguiente hasta que tenga la posibilidad de elegir, decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Este pensamiento no es real, es simplemente un pensamiento, ¿cuál es mi creencia en torno a esta situación? Es posible cambiarlo. Esa es la maravilla. Eso es lo que nos, quizás nos diferencia de otros mamíferos, que tenemos la posibilidad de la conciencia de nosotros mismos. Sí, de la autoreflexión. De la autoreflexión. Justo, porque es en el proceso de autoreflexión en donde puedes eso, distinguir, distinguir todo lo que se está reflexionando como objeto y a partir de ahí decidir en dónde pones tu atención para elegir. Está muy cabrón eso que estás diciendo. Pensé en varias cosas, digo, ya nos vamos a poner súper deep sin duda, pero se los tengo que decir. Porque a ver, Kiker, no sé si lo dije bien, pero Kiker Garth, así, Kiker Garth. Como se dice en mexicano. Como se dice en México, como dice Sonia. Sí. ¿No? Decía, ¿no? Que el lenguaje, bueno, las palabras, ¿no? O sea, el ser humano, el ser humano nombra, etiqueta para que las cosas aparezcan, ¿ok? Para que las cosas existan. Eso decía Kiker Garth. Por otro lado, Heidegger decía, todo aquello que tú puedes señalar, todo eso no eres tú. Ay, perdón. Todo aquello que no puedes señalar, todo eso no eres tú. Qué cabrón, ¿no? Entonces imagínate, si agarramos esas dos ideas, si tú puedes señalar porque estás observando tus pensamientos, ¿qué crees? No eres tus pensamientos. Solo los tienes. No eres tus pensamientos. 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 No eres tus pensamientos.